Y las autoridades de Washington D.C. destinarán un fondo de 100 mil dólares para ayudar a los residentes a alcanzar la ciudadanía estadounidense. El periodista de Telemundo, Daniel Rivera, nos amplia la información. Bueno, ante casa llena y con decenas de personas entusiasmadas en poder convertirse en ciudadanos estadounidenses, es como comenzó esta primera sesión informativa sobre esta nueva iniciativa del gobierno del distrito. Aquí en Washington D.C. estamos construyendo puentes no muros. Con este lema y con el anuncio de un fondo de 100 mil dólares, el gobierno del distrito busca apoyar a sus residentes a que puedan lograr la ciudadanía a través del proceso de naturalización. Este fondo es para todo residente del distrito de Colombia. No importa si es empleado o no es empleado. Es para todo. Que venga primero, ahí se le van a dar los fondos. Y no están solos en este esfuerzo, ya que gracias a su asociación con el foro New American Workforce y Carecen, pueden ofrecer servicios completos. Y Carecen juega un papel de hacer la asesoría legal, o sea, ayudar a la gente que traiga esos documentos para asegurar que califiquen para la ciudadanía. Y nosotros, con nuestros aliados, abogados privados que nosotros reclutamos, ayudamos a llenar la solicitud. Para poder acogerse a estos beneficios, deberá ser residente del distrito, además de tener su residencia por lo menos cinco años, y presentarse a uno de los centros de Carecen o de la oficina de la directora de Asuntos Latinos. Hay muchas personas de bajos ingresos que o pagan la renta o pagan la aplicación. Y la alcaldesa siempre ha sido bien abierta a la comunidad, a la necesidad de la comunidad, y dijo, ok, hay que buscar un poquito de dinero, vamos a ver cómo nos va. José Fuentes espera ser uno de los beneficiados. Me parece una oportunidad fantástica para las personas que no tienen la información que necesitan para aprovechar las oportunidades que este país ofrece, y esa es una de ellas. Mientras que para Ángela Salazar y su esposo, esto representa una nueva esperanza. Y como que le dan otra, lo animan más a que uno se haga ciudadano, por los derechos que tenemos para votar, que es muy importante ahorita por todo lo que está pasando para nuestros hermanos más inmigrantes, por los que van llegando, y por nuestras familias también. Y aunque por el momento esto es solo un programa piloto, lo cierto es que muchos de los asistentes dijeron que seguirán atentos a estas ayudas para así poder por fin lograr ese sueño anhelado. ¡Gracias! ¡Gracias!